Pues bueno, el teatrino nace por la idea de querer, pues bueno, generar esta cultura teatral en la región, pero pues ahorita, pues bueno, que los niños tengan ese primer contacto con los títeres, que conozcan como pues este pequeño mundo, ¿no?, de estos personajes, y pues de alguna forma también rescatar los valores que, pues bueno, los básicos, puede decirse, que pueden generar una comunidad o un colectivo como sociedad. Entonces, pues prácticamente es eso. Ahorita iniciamos con tres historias, que son tres fábulas. La primera fábula es de la liebre y la tortuga, la segunda es del ratón y el león, y la tercera, pues es la clásica historia de los tres cochinitos. En cada una de estas historias, pues bueno, principalmente se trata de resaltar esos valores, el valor de la solidaridad, el valor del respeto, de la cooperación, y pues también hay un títere principal que se llama Don Chuy, que es el eje conductor de todo, de todas estas historias. Gracias por ver el video.